¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los hueones, los viejones? Bienvenidos a todos, primero que nada, muchas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal Estamos creciendo un montón, suscríbete, así llegamos a 40.000 seguidores Bueno, suscriptores que ya estamos a nada de llegar Pero bueno, gente, hoy tenemos algo especial, ¿por qué? Porque voy a reaccionar a un artista, el cual nunca reaccioné El cual tengo muchas ganas de reaccionar Porque me lo estuvieron recomendando mucho, me estuvieron hablando por Instagram para que lo reaccione Y es nada más y nada menos que Jay Blessing, ¿ok? El tema se llama Empresarios Callejeros Tengo muchas ganas de reaccionarlo porque la miniatura me llamó mucho la atención de todas maneras El tema se llama Empresarios Callejeros Vamos a escuchar su voz, vamos a ver el video, vamos a prestar atención Así que nada, si querés conocer a una artista que quizás no conocías O quizás sí, no lo sé Acompáñame en este video que vamos a verlo juntos ahora mismo Ufa, amigo Pará Uy, amigo, ¿qué le pasa con la...? Qué buena voz que tiene, perro ¿Por qué no me recomendaron antes esto? Longo de abajo, el que viene de abajo no se derrota por nada, boludo ¡Qué bueno! ¡Guau, qué videazo! Uy, amigo, qué flow que tiene este muchacho, perro ¿Por qué no me lo recomendaron antes? Mucho drip, bro Me hace acordar... Me hace acordar una artista ¿A quién me hace acordar? Dejen aquí en los comentarios a qué arte les hace acordar Amigo, esa entrada ¿Qué carajo, esa entrada, amigo? Qué buen video, perro Che, che, ojo, ojo con esto Qué buena entrada Lamentablemente yo tengo menos inglés que Messi Pero... ¡Guau! Me hace acordar una artista Yo no pago seguridad 25 mil por tema Paramos el punto de crack Me hace acordar una artista 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 El video es una película Me gustan mucho los efectos Tipo, si yo hiciera un video Me gustaría que sea así Tiene detalles, pero... No bizarros Tiene detalles cuidados Muy buenos Ruido Animaciones Y él, musicalmente, amigo Está muy elevado Está muy elevado Me esperaba algo mucho... Mucho más distinto No sé cómo explicarlo Pará, pará Pará un poquito, flaco Pará un poquito ¿Qué onda con esto, tío? Del Civic pasé por Mercedes Yo necesito... ¿Saben con qué? ¿Saben qué necesito? Necesito un remix con Mike Towers, amigo Escuchá Yo te la dejo ahí Qué bueno que es, tío, tipo ¿Qué onda con Mike Towers? ¿Cómo ella lo mueve? ¿Me roba el dinero, López? Somos empresarios, callejeros Buscándome el pan, please? Somos empresarios, callejeros Buscándome el pan, please? ¿Firmó? Somos empresarios, callejeros Buscándome el pan, please? Era necesario Era necesario Me lo está pidiendo el cuerpo Un poquito de melodía Viene muy bien A ver qué pasa Somos empresarios, callejeros Buscándome el pan Somos empresarios, callejeros Buscándome el pan No, no, no Es muy bueno La entrada es muy buena No sé si es como un precoro Un estribillo El puente Pero es muy buena, amigo La mezcla de Spanenglish Seguridad La manera en que rapea, amigo Díganme si no puedo Andir en una foto de Instagram Esto Espera, ¿verdad? Sí Somos empresarios, callejeros Buscándome el pan Somos guayas Negas, gato, glas Yo no pago seguridad 25 mil por tema Paramos el punto de crack Negas, tengo lo que tengo Negas, yejos, se o demás Estoy fumando Mungo, padre Por los brothers Que no están, negas En el estudio Busco musas Y en el trailer Benz Bajo salos Por G, aro Del Ambo a las Benz Son 25 Uno tras otro Con los Robert Benz Somos empresarios, callejeros Buscándome el pan No, las bocitas esas Somos empresarios, callejeros Buscándome el pan Por real Somos empresarios, callejeros Buscándome el pan Wow Wow, amigo Blessing Necesito escuchar más de este tipo Necesito escuchar más de este tipo, amigo Bueno, gente Esa fue la reacción a J. Blessing J. Blessing Empresarios, callesqueros Me volvió loco, amigo Probablemente sea el tema Que más escuché esta semana Estoy escuchando mucho Correo mexicano Igual ustedes lo saben Pero amigo Díganme si no les gustó este tema Por favor Muy bueno, amigo No entiendo cómo puede tener Tan pocas visitas Bueno, a ver Tiene 230.000 visitas, gente Son como 10 pueblos donde vivo yo Pero tiene 30.000 suscriptores Quizás es con el tema Que se está pegando este muchacho Así que muchachos Vamos a bancarlo Apoyen con un like Déjenle un comentario Que no cuesta nada Siempre y cuando quieran ayudar Quieren tener una buena Una buena acción Como quien dice Me gustó mucho, amigo Tengo mucha pena Escuchar lo nuevo Lo iba a reaccionar dos veces Tipo a escucharlo otra vez más Pero dije no Va a quedar el video bastante largo Igual de todas maneras Me gustó mucho, amigo Tiene una muy buena voz Siendo que puede estar habilitado Para hacer muchos featureings Porque la voz de él Lo bien que se maneja Lo bien que está la letra Lo bien que está los deliveries de Flow Metió inglés en momentos muy cruciales No es que toda la canción es inglés Porque yo no hubiera entendido Prácticamente nada Muy bueno, amigo Muy bueno Quiero saber qué opinan de Blessing Qué opinan de Empresarios Callejeros Que me lo dejen acá abajo Que miran si lo conocían El artista o no lo conocían Ok, capaz que les presenté Una persona que es muy buena Y que empiezan a escuchar seguido Ok Este tema lo voy a escuchar Fijo de hoy Ya lo voy a escuchar Gracias a toda la gente Que me recomendó esto por Instagram Y a la gente que me lo recomendó En comentarios Perdón por tardar un poco En traerlo Pero fue increíble Ok Apoya este video con un like Apoya este video con una suscripción Con un comentario Que esas tres cosas son gratis Y me ayuda a mí Un montón Y también ayuda a Blessing A que bueno Lo conozca más gente Por supuesto Déjenme acá abajo Que otras cosas quieren que reaccione También Y den like a los comentarios Así yo también sé que traerles Porque gracias a eso Hoy estoy reaccionando A este temazo Y les dejo por supuesto Acá abajo Mi Twitch Que estoy en directo todos los días Las 9 de la noche de la Argentina Chilenas Y 6 de la tarde de la Mexicana Si no prendo Porque tuve algún problema Como van estos días Estoy resolviendo un par de cositas Lo aviso por mi Instagram Y mi TikTok Donde hablo con ustedes Donde me recomiendan canciones como esta Donde charlamos Nos conocemos Donde subo contenido también Y bueno Y ahí subo todos mis logros también Los logros que tenemos Suscribite si damos 50 mil Que faltas Pero estamos ahí Dejá tu like Tu comentario Gracias por ver Y nos estamos viendo mañana En un rato